Los niños del motor, aquí hemos elegido a los cuentos, porque nos van a visitar. Han elegido una colección de mis cuentos y los conservan porque a ellos leer cuentos les da sosiego y paz. ¡Muy bien! ¡Vamos a ver ahora los desplazados! ¡Venga! A ver, ¿qué nos va? A mí me da más peso porque queramos que ellos nos bajaron en el culete. ¡Muy bien! Para negrajarle cada rostito y alcalde en el culete. ¡Muy bien! 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 La cara es un día en la playa, el rojo y la luz en la cara, la arena que forma castillos, olor, azal y humedad. Las caracolas que yo recojo para escuchar las olas del mar, el recuerdo que dejan en mí, ahora comparto contigo. Muy bien, gracias a la copa, si la acudemos, nos relajamos. Y yo imagino que se vea también la comprobación. Muy bien. Para, para. A ver, a ver, a ver, tiene un corazón rojo, bonito, es de goma, y si lo aprietas y lo sueltas, y lo agarizas, tenedlo tranquilito. Un aplauso. Muy bien, pues con esto se va a acercar ahora, porque la fila general se lo lleva aquí.